Nos encontramos acá en la comuna de Lovar Nechea, en la casa de Carolina del Oro, que ella es filósofa con muchos años de experiencia asesorando empresas y a directorios en temas de management, dándole una mirada fresca y distinta a lo que es la empresa de hoy. Y tenemos la posibilidad y el privilegio de conversar acá con ella sobre la entrevista que le hicimos a Raxi Zodia sobre capitalismo consciente. Y en ese marco, Carolina, gracias por estar acá con nosotros. Te queríamos preguntar, ¿qué sentido le encuentras tú a las palabras que dice Raxi Zodia cuando él pone en el centro de la empresa del siglo XXI, en el contexto que estamos viviendo, a las personas que son más relevantes que generar dinero o que la utilidad? ¿Qué te pasa a ti con eso? A mí me pasa, primero buenas tardes, a mí me pasa una cosa que es maravillosa cuando uno lleva más de 20 años tratando de hablar esto y con pocas personas que te hablen en este lenguaje, lo primero que uno le pasa es una resonancia maravillosa. Y eso produce siempre alegría, produce siempre frescura, como decían. Lo segundo me parece que es una visión tremendamente futurista porque la verdad que la persona es la gran diferencia de una organización hoy día. En un tiempo fue el capital, en otro tiempo fue la infraestructura, fue la tierra en otro momento. Hoy, si hay algo que nos va a permitir responder a los desafíos de una organización, es la inteligencia, la creatividad y el ingenio de las personas que la componen. Y no de la alta jerarquía, sino de todos. Y esto él lo plantea de forma muy clara, muy decidora. Ahora, él dice, bueno, esto no es lo que me va a producir, o sea, perdón, él dice, no es el dinero lo que hay que buscar primero. Lo que hay que buscar primero, y eso es clarísimo, es el desarrollo de las personas, incluso decir que las personas sean felices donde trabajan. ¿Y por qué felices? Porque las personas felices son las que generan mejores vínculos. Y los mejores vínculos generan creatividad, innovación, desarrollo. Entonces, la resultante creadora del desarrollo de las personas y del buen liderazgo de las personas es el resultado final de la organización. Pero es muy distinto cuando yo busco el dinero como resultado final a cuando el resultado final, la ganancia, es la consecuencia de una gestión. Porque, en el fondo, desde esta perspectiva, no ocurre aquello que me parece dramático, que es que el éxito, dinero, rentabilidad de una organización sea a pesar de las personas, sino sea a partir de las personas. Y eso es lo que me parece que él plantea. Bueno, Rax plantea en la entrevista que le hizo a Richard Manastroen, evidentemente, que habla del modelo antiguo, de un modelo obsoleto, esto de generar riqueza por riqueza, de la utilidad por la utilidad. Él es un crítico de eso y dice que, de hecho, él plantea que la esperanza del capitalismo es definitivamente que se concentre en las personas porque ahí puede salvar el capitalismo, salvar el planeta y salvar a las personas. ¿Qué te pasa a ti con esa mirada crítica hacia lo que es la economía, que acá en Chile está muy vigente? Claro, a mí me parece que él hace una crítica a esta economía cuyo único objetivo es el dinero y la rentabilidad rápida. Porque cuando tú tienes como objetivo el dinero, y solo el dinero y no tienes un propósito de bien común en una organización, como el dinero es el fin, yo lo tengo que conseguir además en el menos tiempo posible. Y eso es lo que va distorsionando la gestión y la vida de la organización. Y entonces a mí me parece muy válido que la rentabilidad, sobre todo a corto plazo, sea la que tengamos que criticar y que la rentabilidad no sea la única variable de medición del éxito de una empresa. Fíjate que la palabra éxito viene del latín éxire, salir de. El éxito de una empresa es que salga a la comunidad, que salga a la familia, a sus trabajadores, que salga al medio ambiente y pueda convivir de modo armónico con esto. Entonces esto te da otra mirada, te define las prioridades de otro modo, los incentivos de otro modo, el tipo de trabajo de otro modo. Es otra concepción. Y esa mirada, ¿en Chile la tenemos? ¿Estamos al debe ahí con esa mirada? ¿Y cuál sería el aprendizaje? ¿Como gerentes de recursos humanos o como directores de una empresa? ¿Cuáles son los caminos que deberíamos de tomar para salir de este corto plazo? ¿Qué te pasa a ti? Yo creo que lo que ocurre en las organizaciones en Chile es que, claro, objetivamente hay cambios. Si yo miro, hace 10 años atrás las empresas no tenían códigos de ética, ni habían líneas de denuncia, hay una serie de cosas que tú dices, al menos está, voy a decir otra cosa, está casi mal mirado hablar de la rentabilidad. Pero yo creo que son cambios fruto del miedo y no de la transformación. Y a mí me parece que eso es muy importante porque el miedo te llega a hacer cambios. No de la convicción profunda, la convicción te lleva a transformar el modo de hacer las cosas. Entonces, eso lo veo muy escaso en Chile. Todavía creo que es más bien fruto de un miedo, fruto de un sentirte evaluado por la sociedad, un sentirte evaluado por los trabajadores. Yo creo que aquí hay que hacer una revolución y una revolución transformadora que tiene que ver con qué tipo de bienes y servicios estoy entregando. ¿Son necesarios? ¿Son accidentales? ¿Estoy haciendo endeudarse a la gente en cosas que no son necesarias? Son preguntas éticas y preguntas fundamentales. ¿Qué tipo de trabajo estoy ofreciendo? ¿Es un trabajo digno, con sueldos justos? Sí, perfecto, pongámosle que sí. Pero esas personas pueden participar, desarrollan su libertad en su organización. ¿Sus ideas son acogidas? ¿Se decide en torno a la idea de dos o a la idea de todos? Esos son puntos sustanciales. Tercero, ¿qué hacemos con las utilidades de la organización? ¿Qué redistribución tienen? ¿Qué participación tienen? Y el segundo punto que tiene que ver fuertemente con las personas es un punto radicalmente distinto, que hace ver a la persona como uno de los stakeholders más importantes de la organización. Y no después del medio ambiente, los excepcionistas, la sociedad ahí abajo, y no mirado en sí mismo. Porque si ustedes ven, o tú ves, nunca vas a ver a la familia de los colaboradores como el stakeholder. Hay empresas que llegan al absurdo de tener colegios para la comunidad del entorno, para validar su operación, y a esos colegios no pueden ir los mismos hijos de los trabajadores. Entonces tú dices, ¿cuál es la mirada de fondo aquí? El corto plazo, el validarse, el miedo, el que la comunidad me acepte. Ahora, yo creo también que la ingenuidad de las comunidades, del medio ambiente, de la sociedad, de los trabajadores, también se ha ido agotando. Y por lo tanto, este miedo que hace tomar medidas rápidas y cosméticas, más bien, va a ir agotándose. Y nos va a exigir tomar una revolución que implique hacer la empresa de otro modo, con un propósito distinto, con un sentido distinto, pero de verdad. No, como digo yo, de lavado verde, sino de verdad de preocupación. Ahora, a mí el medio ambiente me preocupa fuertemente, pero a mí me preocupa un tema de ecología humana. Esa trabajadora, y aquí viene el tema de las mujeres, esa trabajadora que sale a las 5 y media, 6 de la mañana de su casa, y que vuelve a las 9 y media de la noche, por el tema del transporte, por la extensión de los horarios, por la falta de flexibilidad, bueno, puede tener relación con su familia, ese trabajador, puede tener relación, bueno, estos son costos altos. ¿Eso qué hace? Además es mirar miope, eso hace que la gente tenga menos hijos, y eso hace que los países se envejezcan, y no van a tener capacidad productiva el día de mañana. Entonces hay que mirar desde una perspectiva más amplia. Si no, nos vamos quedando en cortos plazos, que van a hacer que la sociedad se vaya empobreciendo, y entonces vamos a terminar con una alta rentabilidad para algunos, pero con un país empobrecido. Bueno, Raj plantea eso también en la entrevista, y formula una crítica también en relación a la distribución de la riqueza, o sea, que la considera peligrosa, que la considera nociva. Nosotros le mostramos cifras globales, y esas cifras globales no son muy lejanas de las nuestras propias. Y ahí pasamos a un tema que también él lo mencionó, no tan profundamente, pero sí lo deja puesto, que es el tema de los salarios. Y él plantea que nuestro índice Gini es muy pobre, es demasiado de país subdesarrollado, en definitiva, de unos pocos ganando mucho, y muchos ganando muy poco. Yo creo que ahí, fíjate que está el tema del endiociamiento, porque él toca al ejecutivo máximo de la empresa versus a la persona que tiene el menor salario. Esa diferencia es totalmente absurda. Pero tiene que ver con la ganancia a corto plazo, que parte importante de ese salario del ejecutivo alto es porque tiene objetivos a corto plazo con bonos. Entonces, si tú miras, es un tema más complejo, es la rentabilidad rápido. Entonces, en la repartición de la riqueza hay dos formas. Una es una repartición desde el Estado, con mucho mayor impuesto, y que pareciera que no es el mejor resultado. O más bien, la repartición desde un salario justo, desde un salario adecuado, desde no estos bonos extraordinarios por lograr objetivos a corto plazo. Este es un tema muy complejo. Yo creo que además en Chile hay un tema, aparte de la diferencia económica, hay un tema aún más grave, que es la, aparte de la brecha salarial, este es un país que además de desigual, es segregado. Y eso es lo que más duele también. Este es un país profundamente segregado, que tiene barrios muy... Y eso ha pasado en los últimos 30 años, que tiene mundos aparte. Cuando uno era chica, yo me acuerdo que tú, la convivencia de las poblaciones más pobres con otros... Estaban insertadas, como pasa en muchos países. El mundo urbano de este país genera una segregación que es muy grave. Entonces yo creo que hay un tema económico y un tema social. Bueno, ahí toca un tema que un poco, para ver si podemos hacer una reflexión aquí, o darle algunas luces a gerentes de recursos humanos, o a la gente que está en recursos humanos, que son temas que hoy son transparentes, que no están en la agenda pública, que con RAJ tratamos de conversarlo, que justamente es... Acá en Chile se paga poco, o sea, se acostumbró a pagar poco. O sea, el 70% de la población de la nuestra fuerza laboral en Chile, según datos del INE, gana menos de 500.000 pesos. ¿Te fijas? Y vimos ahora la misma encuesta del INE que salió hoy día o ayer, que el gasto por familia promedio, porque además es promedio, tú sabes que los promedios acá son terribles, es 1.200.000. Entonces, o sea, estamos hablando de un problemón no menor, porque si yo además, a propósito de la ola feminista, quiero igualar sueldo entre hombre y mujer, solamente para agarrarme la moda, ya tengo un sistema que funciona de otra manera. O sea, esa persona que tú mencionaste, esa mujer que sale a las 5.30 de la mañana y llega a las 9 de la noche, el mercado, ¿qué te diría? Su sueldo es precio de mercado. Y ahí cerramos la discusión. Y cuando uno conversa en estos círculos, muchas veces te dice, es que el precio de mercado, te fijas, y estamos amarrados a eso. ¿Qué reflexión, qué hay detrás de eso? Porque es un problema para el gerente de recursos humanos que dice, ¿cómo me mejoro el compromiso? ¿Cómo me mejoro la confianza? El clima laboral de nuestra empresa. Si la variable transversal en toda la empresa es el sueldo, es el salario. ¿Cómo logramos armar una conversa potencialmente positiva? La variable fundamental es la injusticia. Ese es el dolor mayor en las empresas. Yo creo que tenemos que, o sea, yo creo que el rol del gerente de recursos humanos, y yo creo que está pasando, pero muy poco todavía, es tener una visión más estratégica del tema. Y es poder pararse frente al presidente del directorio o al gerente general y plantear la estrategia que son las personas. Porque yo te aseguro que frente a ciertos bienes fundamentales o a ciertos insumos que son estratégicos, la empresa no ahorra. pero también yo creo que aquí hay un tema que las personas que se dedican a recursos humanos tienen que ser capaces de dimensionar lo estratégico que es y que hoy día no es tan simple el tema de las personas y de las habilidades que se requieren. Entonces, aquí hay dos formas. Una es obligando legalmente a pagar más, que sin duda no es el sistema más eficiente, o definitivamente generando conciencia de lo importante que es este tema. Ahora, hay situaciones como los jóvenes que cambian de trabajo, como las necesidades específicas laborales que hoy día se necesiten y se van a necesitar cada vez más, que van a cambiar este escenario. Porque ya la mano de obra no va a ser la fundamental, va a ser fundamental ciertas habilidades más complejas. Y esas habilidades no se encuentran fáciles. Y en eso nos va a ayudar. La pregunta es cuánta gente va a quedar fuera del mercado laboral y esa tendría que ser la política pública fundamental de este país. Cómo educamos a las personas que están trabajando y a los jóvenes para trabajar en un mundo de robótica. Y anda a un colegio, y no va a ver nada de ese tema. Entonces, yo creo que tenemos que ir convenciendo y generando la estrategia. Yo creo que aquí hay un debe del recurso humano. De partida, llamarse recursos humanos. O sea, esto no es un recurso del protagonista. Y yo creo que hay que decirlo. Creo que tenemos que ser capaces de mostrar. Creo que las... Y aquí voy a ser un poquito reaccionaria. Creo que las encuestas que estamos tomando y creo que las medidas que estamos tomando son bastante añejas. Estamos evaluando con la misma lógica de hace 30 años o 20 las organizaciones. Creo que tenemos que hacer un salto importante en hacer eso. Cómo no poder medir el pulso de las organizaciones. No lo que un trabajador piensa hoy. Porque todos sabemos que el hoy está teñido de miles de circunstancias. Con toda la tecnología que tenemos, con todo el desafío que tenemos hoy día, yo creo que las organizaciones debieran llevar el pulso de las personas. Y es así que yo puedo ir argumentando lo que ocurre. Yo te aseguro que podríamos cruzar el pulso y la baja de motivación con muchos elementos negativos de la organización. Entonces, aquí el tema es mucho más complejo y yo creo que en Recursos Humanos todavía estamos trabajando y pido disculpas aquí, pero creo que no nos hemos subido al progreso. Y estamos en un esquema bastante de la era industrial todavía. ¿Y cuál sería esa recomendación o esa sugerencia para subirse a ese carro del progreso? En los términos que tú lo estás, ¿cuáles serían esos caminos? Para mí, hacer toda una revolución en la medición del compromiso. Creo que más que medir el compromiso, hay que... Hoy. Habría que hacer una revolución hoy, en términos tecnológicos, para medir el pulso. Habría que hablar más de propósito que de compromiso. Más de pertenencia que de retención. Hay que cambiar el lenguaje. Cuando yo le digo a una persona a usted la retención, bueno, dile a un chiquillo joven que lo quiere retener, se muere. Hay una pertenencia, hay un propósito. Estos son los temas. Hay que mirar. Si decimos que la persona es el centro, hablemos con lenguajes humanos, pero más de fondo que el compromiso y la motivación. Yo creo más que en la motivación, el entusiasmo, en la capacidad que tengo yo de comprometerme con lo que tú me... de entusiasmarme con lo que tú me propones. Yo creo que hay que cambiar. Yo siento que las empresas y los recursos humanos se manejaron a un nivel de motivaciones, de compromiso, de elementos más del orden emotivo de las personas. Yo creo que hay que entrar a un elemento más radical de la persona, que es ¿por qué estoy en la vía? ¿Siento que aquí hago un aporte? ¿Estoy trozando pollo o estoy permitiendo la cazuela diaria de la familia chilena? Son miradas distintas. Yo creo que tenemos que dar un salto a una mirada más radical, más de propósito, más de entusiasmo, más de protagonismo. A mí me duele oír que todavía hay empresas que hablen de liderazgo adaptativo. Los seres humanos, en lo más profundo, no nos adaptamos, protagonizamos el medio. Yo no quiero trabajadores que se adapten, quiero trabajadores y colaboradores que protagonicen. Creo que hay que hacer una revolución y esa revolución para mí está muy inconclusa. ¿Hay alguna, a nivel global o acá en Chile, alguna empresa, algún referente que esté pensando, mirando esta conversación? Sí, yo creo que hay empresas que abiertamente están en... No me gusta nombrar porque cuando tú nombras una dejas fuera de otra, pero creo que hay empresas como el BCI, que son empresas que si tú quieres tienen una gran rentabilidad, pero las personas que están ahí tienen un sentido. es difícil ver que gente se vaya. ¿Por qué? Porque sienten que hay un propósito, porque hay un liderazgo protagónico, no hay un liderazgo adaptativo, porque a las personas se les permite opinar. Ese es un ejemplo. Hay empresas chicas donde tú ves mucha participación de la gente. Hay empresas que están revolucionando el sistema. Pero yo creo que hay muchos ejemplos, pero todavía muy, si tú quieres, es muy en la moda, en la innovación. Entonces queremos que todos sean innovadores. Y la verdad que el ser humano por naturaleza es innovador, pero una cosa es tener algo por naturaleza. Y aquí viene uno de los temas fundamentales de hoy. A mí me parece que yo por naturaleza soy innovadora, pero no soy espontáneamente innovadora. Requiere un ambiente que me permita arriesgar. Yo creo en un viaje que se llama TRIP. Trust, Risk, Innovation, Progress. Confianza, Riesgo, Innovación permite el progreso. La confianza me parece a mí que es la clave. Pero para ser confiable y para generar confianza hay que tener línea editorial, hay que tener propósito, hay que tener un sentido trascendente de por qué estamos haciendo la empresa y no solo la rentabilidad inmediata. Hay que mirar no solo a los stakeholders externos sino a los internos. Hay que tener todo un estilo de hacer las cosas. Y ese estilo es distinto. ¿Cómo avanzamos como cultura, como sociedad? Tú hablaste de la confianza y siendo que somos uno de los países más desconfiados y en donde nuestra estructura, nuestras instituciones están absolutamente en crisis y cuesta encontrar hoy en día referentes, cuesta mirar un horizonte en donde me diga yo quiero ir para allá. Porque me parece que a lo que le pasa a la ciudadanía también le pasa a la gente que trabaja en gestión de personas, también le pasa al gerente general, que también ve cuál es este viaje, o sea, cuál es el boleto que tengo que comprar para tomar este viaje. Yo creo que lo primero, aclararte una cosa, que en Chile no solo se desconfía en las instituciones, desconfía del vecino, que eso es lo más dramático. Y a niveles más bajos se desconfía más. Y eso hay que decirlo porque la confianza, la desconfianza la haría mayor. Entonces, yo creo que esto requiere de hombres y mujeres comunes y corrientes que estén dispuestos a plantear certezas y no solo opiniones, a decir lo que de verdad siente, a proponer sueños, pero de verdad. Y una sociedad en que no juzgue. Lo que pasa es que vive en una sociedad en Chile que cualquier persona que tiene una certeza un poco mayor o una convicción por la que se quiere jugar se llama fundamentalista. Y yo creo que no puede dar confianza basada en la duda. Si yo tengo un jefe que dice, mira, yo creo que esto es así, mira, yo pienso esto así, pero no estoy muy... El líder tiene que ser un hombre que plantee certezas, que plantee ideales, que plantee sueños, que me entusiasmen, que me despierten lo que se llama la magnanimidad, el saberme capaz de grandes cosas. Y eso tú lo ves cuando en las organizaciones hay gente común y corriente, pero que genera entusiasmo. Y eso tiene que ver con su línea editorial, tiene que ver con sus convicciones, tiene que ver con la disposición a cumplir sus convicciones, aunque a veces se caiga, pero cuando se cae no relativiza su convicción, sino que dice, me equivoqué, me voy a parar de nuevo. ¿Qué es lo que pasa en Chile hoy día? Cada vez que alguien se cae, dice, no, es que esto no valía la pena. Me he dado cuenta que eso que yo creía que era importante ya no lo es. No, me he dado cuenta que es, pero que yo no he sido capaz de cumplirlo. Por lo tanto, me levanto y trato de hacerlo de nuevo. Yo creo que falta ese tipo de líderes, que no son los más carismáticos, que no son los más... Tú te das cuenta en las organizaciones que de repente hay gente en niveles medios, gente que a primera vista tú dices, ¿quién es esta persona? ¿Quién es la que mueve la organización? Por su carisma, por su ejemplo, por su jugársela por ciertas cosas. Yo creo que eso falta. Y ahí es donde yo coincido totalmente con él, en que una persona que busca el dinero como su único objetivo es una persona que no despierta certeza, que no despierta entusiasmo. es una persona que despierta obligación, pero no magnanimidad, no ánimo de jugármela. Y esa persona no puede despertar innovación. Para ir cerrando con alguna idea de... ¿Cuál sería entonces... Porque tú planteaste un desafío en el fondo. Quizá un camino que deberían tomar las gerencias de personas es detectar, es buscar alianzas con este tipo de liderazgo para lograr esa transformación o un cambio? ¿Cuáles son esos cambios? Yo creo que el primer desafío que tiene la gerencia de recursos humanos es sentarse a preguntarnos cuánto hemos revolucionado nosotros y cuánto hemos avanzado en esta proyección de futuro que tenemos. ¿Con qué lógica estamos trabajando? ¿Con la última que salió en el Harvard Business Review por ahí y tomamos la medición o la que está de moda? ¿O con una revolución? A mí me encantaría sentarme con un grupo de gerentes humanos gerentes de recursos humanos hacer una reflexión profunda y revolucionaria sobre lo que queremos hacer porque si las personas son el centro de organización somos nosotros los que tenemos que llevar la delantera quienes nos dedicamos a estos temas y no que venga el departamento de innovación el departamento de estos otros yo creo que tenemos que hacer un salto al vacío y ese salto al vacío es fruto de una reflexión profunda y me encantaría ver congresos de recursos humanos en que la pregunta no sea cómo aumento la retención o cómo aumento el compromiso no qué es lo que yo hoy considero que es una persona en la empresa qué es lo importante que se necesita de ella cómo puedo unirme al propósito de ella esas son las grandes preguntas o sea una reflexión disruptiva no continuativa sino disruptiva segundo mirados de esta reflexión creo que vamos a poder tener un diálogo con la alta dirección de la empresa de mucho mayor valía de mucho mayor capacidad de transformación no puede ser que los directorios llamen al gerente de recursos humanos cuando hay problemas de retención o cuando hay problemas con el sindicato no puede ser eso entonces la pregunta como recursos humanos o como gerencia de personas es cómo hago yo que este tema sea protagónico como un directorio y eso tiene que ser una pregunta y esa es nuestra pega y ese es nuestro desafío generar inquietudes generar preguntas generar dudas pero la tenemos que construir yo siento con dolor que a veces se quieren las recetas pero es que las recetas no son las válidas porque no sirven lo que se necesita es la reflexión la sabiduría la capacidad de cuestionarse y profundizar para buscar caminos juntos pero ya no podemos seguir haciendo el copy paste que le resulta al deslado tiene que ser de acuerdo a la organización que somos al propósito que tenemos a los desafíos que tenemos y eso lo tenemos que hacer los de recursos humanos o los de gerencia de personas y por eso cuando yo estoy hablando de este tema a nivel de directorio digo tiene que ser hoy día la persona encargada de la gerencia tiene que ser la persona más brillante de toda la organización brillante no en términos académicos sino humano tiene que ser el líder más destacado si ese es el que va a hacer la diferencia pero no es así o sea es así puede pasar que sea así pero no es considerado así porque la línea de reporte no le da el reporte directo al gerente general entonces tú dices bueno por eso digo que creo que hay cambios pero no transformaciones y a mí me parece que pero para transformar hay que caer al vacío un poquito y creo que eso falta muchas gracias por tu tiempo gracias a usted perdón si soy media demasiado directa pero creo que ya basta de acomodaticio creo que hay que dar salto gracias